De todos los colaboradores de Sálvame, Gemma López y quizá María Patiño es la única que no entra en el juego de comercializar su vida. Nunca se ha sentado en un deluxe para hablar de ella misma, no es un personaje. Sin embargo, su amigo Gustavo González la vendió, filtró sus intimidades y dijo saber que Gemma no solo se había divorciado sino que había tenido una aventura con un compañero del programa. El 18 de marzo de 2019 por fin se supo de quién se trataba. María La Piedra contó 13 de marzo de 2019 en lecturas que su ex, Gustavo González le dio datos de la separación de su colega y amiga Gemma López. Además, de desvelarle que tenía un lío con un compañero de trabajo. Dolida, Gemma López aclaró el jueves 14 de marzo que no iba a entrar en debates y que si tenía que hablar con su compañero sería en la intimidad, y no ante las cámaras. Por su parte, al día siguiente, Gustavo decidía zanjar el tema por respeto a Gemma pero sus compañera, Mila Siménez y Belén Esteban, cargaron duramente contra el paparazzi. El lunes 18 de marzo de 2019 llegó el gran momento. Gemma López y Gustavo González se vieron las caras y aunque los dos fueron muy correctos, la periodista aclaró que no quería disculpas, que de momento no iba a perdonar al que fue su amigo. Pero quedaba una duda en el aire, ¿con qué compañero tuvo Gemma López un supuesto romance? Y el amante es. ¿Diego Arrabal? El martes 19 de marzo de 2019, Gustavo González fue el gran protagonista de Sálvame. El gran traidor. Le llamaron el Judas del programa. Y es que Gemma no había sido su única víctima sino también María Patiño por vender unas fotos suyas en la playa. Antonio Montero al que acusó de haber sido infiel a su mujer y Diego Arrabal con el que tenía una agencia de noticias pero al que terminó traicionando. Todos los colaboradores de Sálvame machacaron a Gustavo de mil maneras posibles, sobre todo por haber vendido a Gemma López. Pero la pregunta estaba en el aire, ¿con qué compañero se supone que estuvo la periodista? Signo de interrogación abierta en un momento dado, Rafa Mora dijo, esa persona el supuesto amante está aquí ahora. Esa tarde había cuatro colaboradores en Sálvame, Gustavo, Antonio Montero, Kiko Hernández y Diego Arrabal. Por descarte, tenía que ser este último. En un momento dado, Gustavo dijo que cuando se enteró de que Gemma podía tener un lío con un compañero. Habló con este sin pronunciar su nombre y para advertirle y fue entonces cuando Mila Siménez se dirigió a Diego Arrabal y le dijo, está hablando de ti. ¿Verdad? Pues eso, el amigo especial de Gemma López era Diego Arrabal. ¿Entrarán ambos en el juego y se convertirán en personajes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!